Sí, sí, pidiendo entrar. Bueno, venimos de un largo invierno. Cuatro años de invierno, no es poca cosa como para que no podamos celebrar la primavera que empezó el 11 de agosto. Que para mí es una fecha que posiblemente marque una historia. Alguna vez tendremos que ver eso que normalmente se vio en las calles con humo, fuego y muerte. La explosión social ante el descontento, el hambre, etc. Se produjo en las urnas. La explosión social esta vez fue en las urnas. Por eso valoro tanto lo del 11 de octubre. Porque ha traído una ola de tranquilidad. Nos pasan cosas tremendas. Es decir, nada cambió. Nada ha mejorado un ápice desde que pasaron las elecciones del 11 de agosto. Pero la esperanza funciona muchísimo para que te están apaleando todavía, te siguen pegando, pero vos sabés que esto va a terminar. En modo, Esteban Mulrich cuando dijo vengo a hablar como si fuera un ministro o un ministro, un gerente del Departamento de Relaciones Humanas en lugar de ser ministro de Educación. El presidente que acabamos de escuchar en la apertura habló en modo empresario. Nunca fue más empresario que cuando los votos los convirtieron en presidente de la nación. Y está hablando de y bueno, ¿qué va a hacer? Nosotros no vamos a generar aumentos de salario para que haya mayor consumo. Por lo tanto, no sé cómo se hace. No tienen manera de hacerlo. Cuando le han preguntado por lo que significa el consumo, la respuesta es ¿y cómo se hace? Si no sabes eso, no podés estar ahí. El día que ocurrió esa conversación, que justamente el periodista era de Clarín, lo que había que decirle entonces salga, porque es una una persona que está interrumpiendo una evolución hacia algo un poco más positivo. Si usted no tiene la menor idea de cómo estimular el consumo, ¿cómo se hace para estimular el consumo? Esa pregunta es patética. Insisto, Macri entregó el gobierno, es decir, se sabe que esto fue un fracaso brutal al cabo de dos años. No es cierto que sean cuatro años porque no lo son, pero tampoco es verdad que sean tres años y ocho meses hasta que fueron las elecciones del 11 de octubre, porque la fecha es cuando fueron al Fondo Monetario Internacional y si uno quiere ser más preciso, la última fecha de gobierno en la cual todavía no se sabía que íbamos hacia esta hecatombe es enero del 2018 cuando el mercado de los capitales, los buitres, el mundo de bancos y financieras le entregó los últimos nueve mil millones de dólares de préstamo y después en marzo ya le dijeron no tenemos más. El gobierno de Macri destruyó a la Argentina no en cuatro, no en tres años y ocho meses, en dos años y tres meses terminó con el país. No creen en los salarios como locomotora que impulsa el círculo virtuoso de la economía mayor demanda comercial mayor demanda industrial si tengo las dos demandas tengo demanda laboral y si tengo industria nacional seguramente ciencia y tecnología propia. En ese proyecto de país que se puede resumir en diez segundos ellos nunca han creído vinieron a achicar los salarios y de esa manera a matar el consumo interno. Pero esto estaba visto de antemano el tiro en el pie que se ha dado a la sociedad argentina y que ahora se está sacando la bala del pie más o menos esto sería la figura que se me ocurre para sintetizar lo que ocurre es inadmisible cómo le creyeron al neoliberalismo neoliberalismo nunca más pero de verdad hay que sentirlo con toda la energía del cuerpo vos podés estar mal a este gobierno próximo le puede ir mal pero no le va a ir mal echando a la gente del mundo sino en la lucha por incorporarla por ahí se le va quedando gente afuera y no te entran todos pero vas a hacer algo tendiente a que entren todos vos tenés que presentarte el objetivo de máxima para conseguir algo a favor estos se presentaron un objetivo que era de mínima es decir de máxima expulsión de la gente de la sociedad por eso no hay un peso para consumir y cuando hablamos de que no se consume entendamos que la mayor parte de la gente Gustavo Campana consume alimentos y es que no está consumiendo alimentos y esto tiene que ver con el hambre que otra vez hoy lo va a contar Mauricio Polchi en un ratito va a andar por las calles de Buenos Aires exhibiéndose como una manera de hacer visible lo que le está pasando a millones de personas hoy el INDEC va a publicar los números oficiales de julio para las ventas en shoppings y supermercados pero ya se están conociendo los números extraoficiales y la caída intermensual del consumo privado es la menor en los últimos 20 años dan los registros más chicos de las últimas dos décadas después del conflicto que generó el hecho de vamos a inyectar guita con ahora 12 con los créditos de ANSES y el espejismo de votame por favor volvieron a caer como nunca en agosto los niveles del consumo minorista y el indicador mensual del consumo del Instituto de Trabajo y Economía de la Germán Abdala ya están mostrando que rosa el 6% la caída de mes a mes cuando vos miras en negocios dice que el desplome del consumo en agosto fue de 5.8 pero te dice además que es el peor la peor caída en 20 años 20 años 20 años es decir peor todavía que en los años 2000 en los fatídicos años del 2000 es terrible en 20 años nunca se desplomó de esta manera el consumo en la Argentina otro medio este página 12 Javier Leukovic dice para el consumo no hay primavera las ventas minoristas sufrieron el mes pasado la mayor contracción en dos décadas etcétera es decir todo el mundo está hablando de lo mismo a contramano de aquello que decía Kirchner Néstor sobre el consumo interno es decir esta gente sacó el consumo del centro de su estrategia que decía Néstor Kirchner hace algunos años el consumimiento requerirá de una demanda creciente caliente de las inversiones tanto para atender el mercado interno como las exportaciones al contrario del modelo de ajuste permanente el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión más claro poniendo patas para arriba la ortodoxia económica Perón el 26 de diciembre del 73 en la CGT dijo el consumo es riqueza y quien consume el salario obrero ese es el verdadero consumo me permito separar un poco los tantos estamos hablando de consumo no de consumismo la sociedad argentina consume alimentos es decir los sectores medios y vulnerables no es que consumen bienes suntuarios no es que se dan el gusto de tener 20 carteras 50 pares de zapatos no pasa por ahí pasa por consumir en los alimentos que necesitan sus hijos la ropa que necesitan sus hijos es este el consumo que está faltando no es el consumismo de las vidrieras espléndidas de las grandes ciudades bueno Buenos Aires está perfectamente incluido no se habla de esto por supuesto que eso también es un consumo necesario que mueve la economía del país pero el consumo fundamental que hablamos es el consumo de alimentos y de atender las necesidades básicas de la gente cuando hay menos consumo lo que hay es menos atención de las necesidades básicas de la gente hablamos de ese consumo que genera el mejoramiento de la calidad de vida de millones de seres humanos y a través de un salario fuerte ante el regreso de las paritarias todo eso fue Néstor Kirchner 2003 2004 2005 ahora estos tipos han venido a bajar el salario y a terminar con la calidad de vida de millones de seres humanos y a mentir a mentir siempre a decir cosas como las de González Fraga que quedará en la historia como el gran disparateador no hay mucha competencia no sé si será él si será Laura Alonso si será Pichetto si será Carrió si será Patricia Bullrich si será Esteban Bullrich hay muchos candidatos en el punto de largada pero González Fraga paga 2 pesos 20 no sé si es el favorito pero paga 2 pesos 20 en la carrera de la estupidez dentro de la que no estuvieron durante estos 4 años el tipo dice dijo hace poco que cae el consumo porque la gente ahorra para ser propietaria se están privando de todo porque están por la casa vos fijate en el marco en el que él está diciendo esto si no te suena a un disparate y en realidad a una provocación vos no podés ir tan violentamente contra la inteligencia de la gente si bien es cierto que ha habido una caída del consumo de algunos bienes es porque también pasa esto que yo le decía a Willy recién a Pablo de que hay una recomposición de la estructura de gasto la familia de clase media media que está juntando los dólares uno sobre otro para poder acceder al 20% para ser propietaria esa familia a lo mejor está demorando la compra de un celular o la compra de un plasma o la compra de un par de zapatillas le dicen aguantate un poco más el mismo desprecio lo tuvo ayer Pichetto en el canal del diario La Nación diciendo bueno hay 5 millones de personas que no trabajan y son mantenidas por el Estado ¿qué queremos? Pichetto ya mintió gravemente la gente de Chequeado le salió el cruce de inmediato era evidente la mentira pero se animan a cualquier cosa Pichetto dijo que el 65% del presupuesto nacional estaba destinado a ese tipo de ayudas y salió chequeado y le dijo no el 5% es decir el tipo mintió 12 o 14 veces en la frase que dijo están desquiciados y están enloquecidos y la verdad que en ese patetismo casi que son aliviadores porque si esto es lo que tienen para decir y esto es lo que tienen para hacer no parecería que se pueda correr riesgos ahora cuando llegue octubre hasta la propia gente de ellos se ha dado cuenta de que de esto no podés esperar absolutamente nada Melconian dice que el consumo sube con empleo con empleo de relativa calidad pero dice la nueva etapa de crecimiento está en manos de la gente que viene la nueva administración Melconian te habla de nueva administración por lo tanto cuando es tan evidente que va a haber un cambio si Dios quiere no pesa demasiado lo que puede decir González Fraga la gente no come porque está ahorrando para la casa que tenés hoy para comer y no hay nada y que haces con la plata y la tengo ahorrando para la casa la casa que de hecho sea de paso algunos unos pocos de todos esos intentaron comprarse a través del uva uva que ha sido una de las grandes estafas pero sigamos con lo del consumo y escuchemos a Melconian lo que dice porque es importante su nombre del palo de ellos que ahora de vez en cuando se desmarca y disimula pero que hay que decir con él no sé si no sería peor el consumo de la clase popular sube fundamentalmente con empleo y con competitividad con productividad esa es la verdadera el progreso en la clase baja se da con empleo y no con empleo informal con empleo formal es que la nueva etapa de crecimiento económico en la Argentina con crecimiento de empleo y mejora ya queda en manos de la próxima administración los que decretaron la apertura indiscriminada de importaciones para matar la industria nacional no saben como no hay trabajo en la Argentina los que decretaron un tarifazo en algunos rubros cercano al 4000% no saben como cayó la actividad comercial los que decretaron sueldos a la baja con paritarias amañadas no saben como cayeron las ventas bueno por todo esto las ventas y la economía real está muerta mira tengo algunos títulos que podemos compartir con ustedes que vale la pena propósito lo que decía el otro día Cristina Fernández sobre la caída del consumo la corrosión salarial de la era cambiemos es imparable y sin excepciones dice Luis Autalán en BAE el retroceso de los salarios en algunas actividades supera el 30% es decir un tercio del salario que es un poco lo que el otro día manejábamos Gustavo Campana cuando te dicen 19, 22, 24 este año el otro año entre 2015 y este final tétrico del gobierno de Macri y de las corporaciones y del neoliberalismo no lo perdamos de vista es mucho mayor no es un 20 un 22 un 25 y aquí está poniendo énfasis en eso la gente de BAE y llevamos 12 meses de retrocesos consecutivos de derrumbe de la actividad privada y de la obra pública dicen por ahí cada vez está más complicado llegar al vehículo y eso que deben haber estado ahorrando para el auto no comían diría González Fraga pero es porque están ahorrando para el auto y ante la ausencia del Estado los mercados hacen lo que quieren sobre llovido mojado hay una diferencia según Focus Market del 40% en lo que ellos llaman la dispersión de precios entre los supermercados de primera línea ante el mismo producto pero en qué rubros alimentos y bebidas si el mercado te genera un aumento del 40% bueno estás muerto pero es del 60% en productos de limpieza y cuidado personal es terrible lo que están haciendo los formadores de precios se están quedando con lo último que tenés en el bolsillo cortina de programa y a otro tema o cierre musical como quieran